¡Gracias por ver el video! Gras Control. Controla la grasa para que tú controles tu peso. Gras Control aporta mayor energía, acelerando el metabolismo, y así será tu complemento ideal al hacer tus ejercicios. Cada envase de Gras Control L-Carnitina viene con 20 ampollas. Disuelve una ampolla en medio vaso de agua y queda lista tu dosis para comenzar a controlar tu peso. Este litio contiene L-Carnitina. La L-Carnitina es un aminoácido que en forma natural nosotros producimos en nuestro hígado. Pero también adquirimos cierta cantidad de L-Carnitina mediante la dieta. Es sumamente importante en el cuerpo porque nos permite sacar la grasa de los tejidos. La grasa es transformada en energía y nosotros esa energía la ocupamos para producir movimiento y para producir calor. Gras Control está formulado en base a un aminoácido llamado L-Carnitina. La carnitina es un nutriente similar a las vitaminas capaz de realizar innumerables beneficios. Mayor energía, incrementar el sistema inmune, estimular facultades mentales, disminuir el colesterol, disminuir los triglicéridos. Además, tiene un ligero efecto diurético, lo cual con una ingesta recomendada de un litro y medio de agua al día, te ayuda a mantener el peso ideal. Ahora vamos a presentar un producto que es espectacular. Te ayuda a verte bien, a mantener tu forma y a estar aún mucho mejor físicamente. ¿Quieren conocer el producto? Acá está Pilar Jarpa en estas imágenes. Pilar Jarpa es una de las modelos más fotografiadas de Chile. El mundo de las pasarelas nacionales e internacionales es muy competitivo, pero Pilar tiene un arma secreta que la ha ayudado a mantenerse en la cima. Ahora, por primera vez, el secreto de Pilar Jarpa para mantenerse en forma está disponible para ti. Estamos de regreso en Ripley Channel y me encuentro muy bien acompañada junto a Pilar Jarpa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Te veo excelente, regia. Siempre tenemos las fotos, las revistas, la televisión y en persona eres igualita. Te lo vengo a contar a toda la gente que nos está mirando, te lo vengo a contar a ti también. Mi gran secreto es tomar Gras Control. Para mantenerme vital, con mucha energía, porque yo trabajo con mi cuerpo y la verdad es que tengo que cuidar. Este producto es un apoyo que se abre muy fácil. La puedes tomar sola o un poquito de agua en las mañanas y en las tardes. Dos veces al día, durante 20 días. Es totalmente natural. Ya me dicen que tiene hasta gusto a piña. Tiene gusto a piña. ¡Ay, qué rico! L-Canditina. Está hecho por un laboratorio muy conocido en Europa y que además en Europa es un fenómeno. No es algo nuevo, lleva bastante tiempo. Lleva bastante tiempo, claro. Gras Control pertenece al laboratorio más avanzado tecnológicamente de España, Laboratorios Éxico. La compañía se encuentra presente en más de 40 países. Nuestra instalación cuenta con una unidad propia de control de calidad en la que tanto materias primas como producto terminado son sometidos a un exhaustivo análisis físico, químico y microbiológico, utilizando las más avanzadas tecnologías. Durante 20 días ya empiezan a notar los cambios. Los cambios de estar más tonificadas. Lo bueno es sentirte con energía vital. Coman sano, vayan al gimnasio, hagan su actividad física y tomen Gras Control. Bueno, ya conocimos el secreto de Pilar Jarpa, Gras Control, y vamos a seguir viendo algunas imágenes con más detalles y más información de Gras Control que está acá. Lo más increíble de todo es que Gras Control no es nuevo. Hace tiempo que ha transformado el cuerpo a varias personas famosas en Europa. Detrás de espectaculares cuerpos hay un producto espectacular, Gras Control. Veamos qué ha hecho Gras Control por las siguientes personas y lo que ellos nos tienen que decir. La gente en la calle siempre me pregunta cómo lo hago para mantenerme tan bien, si voy al gimnasio, si hago dieta. Yo no soy amante de las dietas, como todo lo que quiera, sobre todo ahora. Desde que descubrí Gras Control, que tengo que decirlo, lo descubrí gracias a una amiga que es cosmetóloga, me dijo, May, mira, a ti que no te gustan las dietas, tómate una ampolla de Gras Control todos los días, en la mañana y en la tarde, los resultados están a la vista. Solamente llevo tres semanas y ya todo el mundo me dice, oye, estás más flaca, estás más guapa, estás... Y yo digo, no, solamente Gras Control. Me encontré con Gras Control, un producto muy bueno, me ha funcionado muy bien este último tiempo. Se obtienen mejores resultados en menor tiempo y eso es lo que uno anda buscando. En mi caso, en algunos trabajos necesito estar en un corto tiempo, estar mucho mejor. También te entrega mucha energía al momento de entrenar y eso también es súper importante. De repente pienso que estos productos son solamente para gente que tiene sobrepeso. Pero también hay gente que se encuentra bien y que quiere mejorar y que ese... y mejorar cuesta mucho más. Para ir a China al tema del Mr. Mundo, yo hice una preparación con Gras Control y me trajo súper buenos resultados y llegué muy bien preparado. Me encuentro exquisito, o sea, cómodo, estoy sintiendo los efectos. No tengo que dedicarme solamente a esto porque puedo estar en la oficina y me lo tomo, no tengo problema. Este sistema es como rápido, cómodo, lo meto en la cartera y salgo. Yo llevo 10 días y ya estoy notando los cambios y obviamente que me voy a quedar con él todo el tiempo que sea necesario. Yo lo recomendaría a todo el mundo que lo usara. Y como yo hago también mucho deporte, empecé a investigar dónde se vendía, lo compré, lo probé y lo empecé a usar. Y en realidad es un producto espectacular y vi los resultados porque me puse una meta de unos tres meses, tomarlo y midiéndome. Yo hago deporte hace muchos años y conozco la L-Carnitina, que es un producto que yo sé que existe hace mucho tiempo. Lo tomo para entrenar, para mantenerme en el peso ideal. No puedo comer o entrenar siempre para mantenerme como a mí me gusta, por la exigencia del trabajo. Pero Gras Control me ayuda a compensar y a estar con mucho ánimo, sentir muy bien y rendir en los entrenamientos donde me toque y también con el tema de la comida. Lo bueno de la L-Carnitina es que es un producto natural y no te afecta nada en el cuerpo. Es mucho más potente el efecto, no es como tomar cualquier L-Carnitina. Vamos a sacar depósitos de grasa para transformarlos en energía. Tiene muy rico sabor, solamente abrir la ampolla, tomarlo y listo. La verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Yo en lo personal estoy fascinada. O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo y de todas las edades. Ya sabes el secreto, no hay excusas para no cuidarte y verte absolutamente atractiva. Gras Control, controla la grasa para que tú controles tu peso. Es el secreto para verse bien.